Sexto Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, la obra perdurable de Marx. Bueno, ya lo habíamos anunciado, vamos a contar con la presencia del señor rector, el doctor Antonio Guzmán Fernández, en esta conferencia. Del doctor Luis Arizmendi, al que conocemos ya, diré algunas cosas fundamentales, porque si digo todo lo que sé de él y todo lo que tengo escrito por ahí de él, pues sería hacer una conferencia sobre él y entonces no le dejaría tiempo. Voy a decir lo más elemental, es docente de Economía Política de la Facultad de Economía de la UNAM, desde hace más de tres décadas. Es también profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Doctor honoris causa por la Universidad Alba Edison, una universidad que ha recibido varios premios de la UNESCO. Durante más de una década, ha sido director de la revista internacional Mundo Siglo XXI del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido alrededor de 70 conferencias magistrales en congresos internacionales en América Latina, Asia y Europa. Tiene en su haber más de 500 conferencias en múltiples facultades de la UNAM, diversas escuelas superiores del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la UNAM y un amplio conjunto de universidades estatales, institutos y centros de investigación en México y desde luego incluyendo la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con publicaciones, no solamente en México, también en Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador. Entre sus publicaciones más recientes, encontramos El Capital ante la crisis epocal del capitalismo, una publicación reciente de 2016. En Ecuador, coordinó el libro Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el siglo XXI, en 2014. También en Ecuador, el Estado en disputa en este mismo año. Recientemente publicó sus ensayos, Ernst Ploch, Las aventuras del sueño destinerativo y las fronteras de la teoría crítica en América Latina, Bolívar Echeverría y la Escuela de Frankfurt. Realizó la traducción de la mitad de ensayos contenidos en el libro de Immanuel Wallenstein, Horizontes del análisis del sistema mundo moderno. Ha traducido del inglés, italiano y portugués, más de 50 ensayos de autores como Chomsky, Albater, Chosudovsky, Tausen, Desai, entre muchos otros. De próxima aparición, su publicación, Walter Benjamin, la dialéctica de la modernidad y sus prismas. Es autor, con Jorge Weinstein, de Tiempos de Peligro, Estado de Excepción y Guerra Mundial, un libro que se presentará el día de mañana en este congreso. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Luis Arizmendi, que desde que lo conocemos siempre ha accedido a estar acá con nosotros en Zacatecas. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Luis, y te dejamos… Pues por principio, agradecer la generosa invitación al doctor Rubén de Jesús Ibarra, el secretario general de la universidad, al doctor Rubén Ibarra también. Es sumamente importante que las universidades mexicanas sean convertidas en espacios de la imaginación dialéctica. Sin duda alguna, este es el congreso de conmemoración, de celebración del 200 natalicio de mar, más importante de México. Pero por su extensión y su riqueza multi y transdisciplinaria, también constituye el congreso más importante de esta temática en América Latina. Qué bueno que la Universidad Autónoma de Zacatecas se convierta en la sede de un evento de esta naturaleza histórica. Las universidades deben ser esto, espacios de imaginación dialéctica. Preparé una intervención que lleva por título Karl Marx, peligros de la barbarie y desafíos de la modernidad. La voy a dividir en tres secciones argumentales. En la primera voy a abordar barbarie, capitalismo y modernidad. Auschwitz, Hiroshima y Holodomor. En la segunda voy a hablar de progreso y devastación, fundamentos de la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia y la ley general de la acumulación capitalista, como tendencias epocales. Y cerraré abordando la modernidad alternativa como potencialidad epocal entre la modernidad lúdica y la autorrevolución. Comencemos. Tiempo de los asesinos, según Rimbaud, edad de la violencia, según Thompson, siglo del odio, según Moriani, o, para decirlo siguiendo una perspectiva que abrió Rosa Luxemburgo y tuvo una de sus cúspides en la escuela de Frankfurt, siglo de las tinieblas, en palabras de Bolívar Echeverría. Son diferentes denominaciones para decir lo mismo. Si algo definió al siglo XX fue ser el siglo de la barbarie. El tiempo de los bárbaros modernos. Un tiempo que, saboteando las mil y un posibilidades de afirmación y florecimiento factible del mundo humano de la vida, traiciona y destruye ese potencial para imponer en su lugar la tendencia al genocidio y la cultura de la muerte. Esto es precisamente lo que significa tiempo de la barbarie, devastación de la civilización, imposición del genocidio, cultura de la muerte. Un tiempo heredado del siglo XX, del cual el siglo XXI no ha aprendido en verdad nada, ya que en el marco de la crisis epocal, porque esta crisis constituye en sí misma una era del capitalismo del siglo XXI, se encuentra no sólo en curso nuestro tiempo reeditando a la barbarie, sino llevando mucho más lejos los sordios horrores que la rigieron el siglo pasado. El siglo XXI no ha aprendido nada del siglo XX como el siglo de la barbarie. Estamos no sólo en su herencia, sino en su radicalización. El siglo XXI va a ser peor que la barbarie que el siglo XX vivió. Si las cosas siguen su marcha, malacostumbrados a vivir lo peor bajo la ilusión de lo menos malo, lo que tendremos va a ser una radicalización de la barbarie moderna. Hablar de la poderosa cientificidad crítica de Marx en el siglo XXI, a 200 años de su natalicio, sería totalmente inconsistente y en verdad imposible sobre la amnesia del siglo XX como el siglo de la barbarie. Auschwitz, Hiroshima y Olodomor están ahí, como las concreciones para nada únicas, sino más simbólicas de la destrucción de la civilización y su reemplazo por la cultura del genocidio y de la muerte, por la dinámica de destrucción que fue capaz el siglo pasado y sin cuya impugnación radical el relanzamiento del marxismo crítico en el siglo XXI estará destinado simplemente a su fracaso. Si queremos que el marxismo crítico en el siglo XXI tenga un relanzamiento fértil y eficaz, la impugnación al tiempo de la barbarie será decisiva. Si algo puesto de regreso a Marx en el debate mundial, y ahora se están escribiendo muy importantes libros sobre Marx en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, en India también, en Asia, si algo puesto de regreso a Marx en el debate mundial es el hecho de que nos encontramos atravesando la crisis más grave en la historia de la mundialización capitalista. No sólo esta es la primera crisis financiera global, no sólo esta es la primera crisis de sobreproducción planetaria, la larga depresión de finales del siglo XIX fue europea, la gran depresión de 1929-44-45 fue intercontinental, afectó a Estados Unidos, a Europa y a Japón, pero esta es la primera crisis de sobreproducción propiamente mundial. No sólo hay esto, que son las dimensiones de la crisis del lado de la acumulación capitalista. Además tenemos la crisis alimentaria global, que tiene que ser vista en primer lugar, por el hecho de que entre 1990 y 2005, según calcula Thomas Pogue, el crítico número uno del Banco Mundial, para decirlo en las palabras del colega Julio Volvinic, lo que sucedió, según calcula Thomas Pogue, fue el perecimiento de 300 millones de pobres extremos vinculados a padecimientos alimentarios. La crisis alimentaria generó en la vuelta de siglo una devastación equivalente al 600 por ciento de muertes de la Segunda Guerra Mundial. Y esta crisis no sólo es la crisis alimentaria global, que tiene una crisis alimentaria peor que todas las crisis alimentarias del siglo pasado juntas, tiene además la crisis ambiental mundializada, que para ser vista en todo su alcance, tiene que ser descifrada en función de su tendencia secular, su tendencia para todo el siglo XXI. Y si se ve así, entonces lo que puede reconocerse, es que una vez que se empiezan a liberar las reservas de metano contenidas en el subsuelo de Siberia, lo que arranca a partir de romper el tope en dos grados centígrados, se genera un efecto dominó que lleva a transitar al aumento en tres, cuatro, cinco, y después de eso, bienvenidos a la barbarie. El aumento en seis grados centígrados, pero esto puede bosquejarse desde los cinco, apuntará a la liberación de las reservas de metano contenidas en los océanos, lo que equivale a la explosión de todas las armas atómicas actualmente existentes juntas. Y con los nuevos descubrimientos, los crecientes, los enormes yacimientos de metano en el fondo marino, como este que acaba de descubrirse en el Pacífico, frente a las costas de México, bueno, pues la tendencia a la barbarie ecológica emerge peor. La crisis alimentaria global, la crisis ambiental mundializada, pero también la geopolítica bélica y nuclear, en el marco de la disputa por la hegemonía planetaria, constituyen las puntas de lanza del tiempo de peligro, del tiempo de barbarie que significa el siglo XXI. Esto es peor que lo que significó la barbarie en el siglo XX. Esta crisis, en efecto, es mucho más que una crisis de sobreacumulación, con todo y que es la primera crisis de sobreacumulación planetaria, esta es una crisis que constituye en sí misma una era. Empecé a usar el término en 2008, y luego, felizmente, en 2013, acabo de descubrirlo hace poco, Bellamy Foster, por su cuenta, empezó a usar también esta expresión, Epocal Crisis. Sin embargo, siendo esencial la crítica a la crisis epocal, la crítica a la crisis del capitalismo en el siglo XXI, hay que decir que si el marxismo crítico es visto sólo en función de la impugnación capitalismo-crisis, no se llega suficientemente lejos para el lanzamiento del marxismo crítico. El lanzamiento del marxismo crítico en el siglo XXI exige pasar de la impugnación al binomio indisociable capitalismo-crisis, a la impugnación del binomio indisociable capitalismo-barbarie. No es el conversatorio abierto a la transformación del interlocutor, como pretende Gadamer, tampoco es tratar a Hegel como si hubiera fracasado, porque no llegamos al reino de la razón, sino a Auschwitz como sinónimo de Keynes, y su fracaso porque no se llegó a un estado de bienestar permanente y vino la crisis otra vez. No es tratar a Hegel y a Keynes y a Marx, que prometió el reino de la libertad y presuntamente con la URSS tuvimos el reino del terror, no es tratando a Hegel, Marx y Keynes y estas narrativas fracasadas como sinónimos, como lo hizo el posmodernismo, como se va a entender lo que está en juego en ese tiempo. La teoría crítica no se define, ni como un mero conversatorio abierto a la transformación del interlocutor, ni tampoco como una crítica crítica, como una crítica regida por el principio ovnia subluna caduca, todo bajo la luna es caduco. La teoría crítica, como bien lo esclareció Horkheimer, es tal porque es crítica de la crisis de la civilización, y para Horkheimer, Adorno y Marcuse, esto significaba por delante la crítica a Auschwitz, son judíos marxistas, no están jugando. Pero la crítica a la crisis de la civilización, en la escuela de Frankfurt y en todo el marxismo crítico del siglo XX, tenía por sentido aprender a soñar, arrebatarle a la historia de la modernidad capitalista, hundir la historia de la modernidad en una maldita pesadilla, y crear nuevas capacidades para aprender a soñar. Esas capacidades que, como decía Bloch, sólo emergen cuando se aprende a soñar despierto. El marxismo crítico del siglo XXI, entonces, está obligado a superar a aquellas lecturas del marxismo atrapadas en el marxismo progresista, en el mito del progreso, que creyeron que el desarrollo de las fuerzas productivas iba a conducir a la transformación espontánea del capitalismo y socialismo, y había que obedecer al Mesías Stalin para llegar más rápido al cielo. El marxismo progresista tuvo su versión en el marxismo soviético, también la tuvo antes en el marxismo socialdemócrata, que creyó que con el monopolio, con los monopolios y los bancos, el capitalismo podía garantizar la presencia de un capitalismo organizado sin crisis, y Konkowski formuló, con la noción de ultraimperialismo, que se podía llegar a un capitalismo definitivamente basado en la paz perpetua. Aquí hay expresión de Kant. Pero la Primera Guerra Mundial llegó para hacer pedazos estas ilusiones de Kautsky y de Hilferding, y la historia del siglo XX, la transición al siglo XXI, mostró que así no se debe leer a Marx. El marxismo crítico no puede ni debe colocar esta ilusión evolucionista, el desarrollo de las fuerzas productivas nos va a llevar imparablemente al cielo. El marxismo crítico está obligado a impugnar el tiempo de la barbarie para convocar a la autorrevolución del sujeto, a la producción de un nuevo tipo de humanidad. Y en este contexto, colocando al horizonte de cuestionamiento al capitalismo en una perspectiva impugnadora que coloca la vida humana como fundamento, que pone al valor de uso como plataforma para la impugnación de la mundialización capitalista, es entonces donde debemos colocarnos para lanzar un cuestionamiento a lo que fue el siglo XX como el siglo de la barbarie. Auschwitz, Hiroshima y Holodomor fueron los principales símbolos del siglo XX como el siglo de la barbarie. En el último quinquenio del siglo XX tuvimos un delicado retroceso en la historiografía. En función del derrumbe de la URSS, se abandonaron lo que habían sido los clásicos referentes de la historiografía. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, antes la Revolución Mexicana, después la Revolución China, fueron hechas a un lado para colocar en su lugar una nueva perspectiva historiográfica que se redefinió colocando más bien en su centro los procesos de restauración y los procesos reformistas. La Revolución Norteamericana, la época de Bismarck, la segunda posguerra europea. Peor aún, el retroceso y la historiografía al final del siglo XX abrió camino a una historiografía pronazi. No sólo negacionismo, la formulación evidentemente falaz de que no existió el holocausto, sino la justificación del holocausto, admitido ante lo inocultable, la justificación del genocidio, de la SOA. El intercambio epistolar entre Furet y Norte, publicado en el libro Comunismo y Fascismo, constituye el mejor ejemplo de este retroceso en la historiografía de fin del siglo XX. Furet había intervenido pretendiendo llevar a cabo un relanzamiento de la historiografía liberal con su texto El pasado de una ilusión, se venía bajo la URSS. Así que Furet trató a la modernidad socialista como una ilusión, trató también al proyecto hitleriano, al nazismo, como un proyecto que había despreciado al liberalismo, de tal manera que socialismo y nazismo convergían en que ambos habían despreciado al liberalismo y este debía ser relanzado. Esto quiere decir capitalismo con el Estado como una fuerza interventora que intenta promover el progreso. Esta era la perspectiva que Furet intentaba poner en escena. Esta fue la perspectiva que rigió el grueso de la historiografía del siglo XX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt, con su concepto de totalitarismo, impugnó al nazismo alemán, ciertamente, pero lo hizo para elogiar a Estados Unidos. Hitler, la Alemania nazi, eran una especie de relámpago que había llegado de fuera, que era totalmente externo a la marcha del capitalismo mundial. Eso no era capitalismo y, en todo caso, una vez vencido a la Alemania nazi, lo que venía era la posibilidad de avanzar en la planetarización del progreso y esto estaba encarnado en la modernidad americana. Esta era la perspectiva de Hannah Arendt. Acabó la Segunda Guerra Mundial y ahora venía el elogio a Estados Unidos. Cuando interviene Fioreth, esta perspectiva intenta relanzarse luego de la caída de la URSS. Más interesante que la intervención de Fukuyama, hablando del fin de la historia y que elogiaba a la democracia estadounidense como el símbolo de que se había llegado al sistema político más avanzado. Y luego el mismo Fukuyama se tuvo que desdecir. Es más representativo de lo que pasó al final del siglo XX, en la historiografía, el debate entre Fioreth y Nolte. Porque Fioreth, aunque es liberal, en el diálogo con Nolte, que es un historiador pro-nazi, elogia a Nolte por su valentía para decir lo que otros no han hecho más que callar. Y lo que Nolte dice es no que quepa negar el holocausto, esto es demasiado trivial, lo que Nolte dice es Ashwitz estuvo ahí, pero fue una reacción defensiva ante los gulag. Los judíos eran una especie de quinta columna, una infiltración en Alemania. Alemania estaba en peligro y Hitler tenía que defender a su nación. Los gulag, desde la URSS, apuntaban a extenderse hacia Occidente, amenazaban a Alemania y la Alemania hitleriana se defendió. Lo que hace interesante la intervención de Nolte es que Nolte dice lo que en verdad Heidegger calla. Nolte es alumno de Heidegger. Y cuando comenzó esta formulación en la que se introduce una plataforma giratoria y ahora más bien la modernidad aparece como fundamento de la devastación, no el capitalismo, cuando empezó esta formulación fue con Heidegger y quien le dio forma fue precisamente Nolte. Estados Unidos representaba la modernidad, la técnica planetaria, el armatoste, la URSS era otra forma de la técnica planetaria, este armatoste, esto es el fundamento de la devastación y entre uno y otro, entre Occidente y Oriente, Alemania está destinada a asumir una misión, salvar a la patria es la única manera de salvar a la humanidad. Y aquí, vincularse con el Volk, vincularse con el pueblo, es lo que presuntamente daría pie a la construcción de una alternativa ante la modernidad como devastación. Este planteamiento que está en Heidegger es el que está en Nolte y se dice de manera redonda cuando Nolte plantea que Auschwitz es una defensa ante los gulag. Esto es muy delicado, abrió camino a un retroceso en la historiografía que ha conseguido constatarse con mayor fuerza en entrada al siglo XXI, ahora que tenemos claramente en Europa el crecimiento no sólo de múltiples movimientos neonazis, sino de partidos neonazis con programas formalmente instalados. Este retroceso empezó al final del siglo XX, en el último quinquenio. La intervención de Furet intentó un relanzamiento imposible del liberalismo y más bien su retroceso mostró que lo que estaba en juego era la tendencia a algo peor, el retroceso hacia una historiografía pro-nazi. No debemos leer el siglo XX sin hacer la impugnación suficiente. Tiene que ser impugnado Ashwitz suficientemente, tiene que ser impugnado Holodomor, los Gulag y tiene que ser impugnado Hiroshima. Ashwitz debe ser visto en su totalidad y al intentar lanzar una mirada global a lo que está en juego, lo que emergería es no sólo el Rosran Birchardt, el proyecto del área económica amplia, Europa es muy pequeña, es impresionante que en pleno siglo XXI tengamos una imagen equivocada del mapa mundi, Europa parece sobredimensionada, es mucho más pequeña de lo que aparece en los mapamundis convencionales, el mapa Peters es el único mapa que muestra las dimensiones reales de Europa y aparece mucho más pequeña de lo que es y en ese contexto Hitler tenía claro que Alemania ni siquiera Europa unificada tenían las condiciones geoeconómicas suficientes para disputar contra Estados Unidos la hegemonía mundial, la hegemonía mundial pasaba hacia un estado continente, Estados Unidos, Alemania no lo es, Europa unificada no lo era y sólo entonces si Alemania se dotaba de un Lebensraum, de un espacio vital que incluyera la URSS, Alemania podía tener condiciones para disputar la hegemonía mundial contra Estados Unidos, para Hitler siempre estuvo claro, debía hacerle la guerra a Rusia, a la URSS, no iba a haber simplemente pacto de paz, eso era temporal, eso era táctico, la ofensiva geopolítica contra la URSS era imprescindible, no sólo hubo esto, el Großbranbisch en el proyecto de la Alemania hitleriana en la disputa por la hegemonía mundial, no sólo hubo la guerra relámpago, el Brichkrieg, golpear rápidamente y cooptar para luego golpear otro país y cooptar porque no se pueden tener todos los frentes de guerra simultáneamente abiertos, el poderío tecnológico de Alemania con todo y que Schacht organizó la transformación de la gran industria alemana en una gran industria militar, no daba para frentes simultáneos en todas las latitudes abiertos, por eso era crucial la guerra relámpago, las Großbranbisch el Brichkrieg estaban allí pero no son suficientes, nunca en el siglo XX fue tan claro como en Auschwitz, todos sabían lo que estaba pasando, toda la nación alemana es responsable. Una intervención de un marxista tan agudo y tan combativo como Karl Koch cuando habla de la contrarrevolución fascista es incisiva y sin embargo insuficiente para descifrar lo que pasó porque ciertamente es decisivo captar que no nada más hubo negación de las necesidades históricas y entonces de la necesidad de liberación sino que hubo una juxtaposición trágica perfectiva de los dominados modernos alemanes con el proyecto de la barbarie nazi de la Alemania hitleriana, no nada más Alemania apostaba a la disputa por la hegemonía mundial con el proyecto del área económica amplia dominando Europa y dominando la URSS además de elevarse la tasa de ganancia el Rothschild también servía para contrarrestar la caída de la tasa salarial quienes no tuvieron más pan al menos obtuvieron más circo decía Dick Fromm hubo una juxtaposición trágica pero efectiva de necesidades de los dominados modernos con el dominio capitalista esta complicidad de los dominados con el dominio establecido es crucial para entender qué pasó con el tiempo de la barbarie nada de la banalidad del mal de que obedecía simplemente de manera mecánica como intentó escupar Hannah Arendt nada todos somos responsables hacemos la historia de un modo o de otro haciendo o no haciendo lo que no es posible es no elegir y lo que sucedió fue que toda la nación alemana tomó posición y tomó posición por la barbarie la barbarie en la modernidad capitalista sucede porque se elige la barbarie también abajo y no nada más arriba y entenderlo así es crucial para intentar cerrarle el paso a la revisión a la barbarie en el siglo XXI la barbarie no viene nada más de arriba de los poderes establecidos viene de abajo y es eso lo que están intentando relanzar en el siglo XXI por eso es crucial leer de otro modo lo que pasó con Auschwitz Auschwitz no fue para nada una defensa ante los gulag esta es una interpretación de influencia heideggeriana que no niega sino justifica el holocausto lo que teníamos en la URSS y por eso es tan importante la apertura de los archivos secretos que se desclasificaban a partir de su derrumbe lo que tuvimos en la URSS fue no una transición al poscapitalismo el debate al respecto de que fue la URSS empezó desde la misma vida de Lenin y el primero en hablar de la URSS como capitalismo de Estado fue Lenin en sus últimos ensayos Lenin dijo mínimo cinco veces con toda claridad esto es capitalismo de Estado lo dejó explícitamente claro la formulación de que no era capitalismo sino la presencia de un precapitalismo digamos un no capitalismo un despotismo asiático esto fue Wittfogel y luego la formulación de que en todo caso era poscapitalismo pero no en todo caso el que mejor se querría esa tuvo muchas versiones su versión más tosca la justificación stalinista del socialismo real y luego muchas otras que impugnaban parcialmente a la URSS pero insistían en que era poscapitalismo claramente Hossmann en su formulación sobre el corto siglo XX 1914 1991 me parece que a la hora de lanzar una lectura sobre qué fue la URSS es muy importante romper la fórmula la imagen ilusoria de que la URSS fue la realización del proyecto de Marx y que ella constata que el reino de la libertad es como una especie de serpiente que se muerde la cola y no puede más que llevar a su contrario de ningún modo es así creo que si se lanza una mirada a la estructura profunda con la cual funcionaba la economía en la URSS lo que tuvimos ahí fue una reconfiguración del capitalismo no sólo capitalismo sin capitalistas capitalismo donde los capitalistas son la nomenclatura la clase política donde el Estado personifica el poder del capital un tipo peculiar de historia basada en el despotismo asiático donde no hay una multiplicidad de amos donde hay lo que Marx llama la esclavitud general de la nación toda la nación es esclava de un solo amo y ese amo es el déspota eso es el despotismo asiático esa es la antesala de la URSS lo que Marx llamaba el modo de producción semiasiático ruso esta fue la expresión explícita de Marx para referirse a Rusia y marcada por esta historia lo que tuvimos ahí fue la emergencia de un capitalismo muy peculiar que no fue el de occidente donde la estatalización de los medios de producción fue leída como sinónimo de socialización o una cosa no es la otra la estatalización es otra forma de propiedad privada si se lee así la historia de la URSS emerge algo que me parece es crucial para repensar el siglo XX las cartas de Marx a Beraz Azulich pueden ser vistas no sólo como las cartas que daban cuenta de las condiciones de posibilidad para la revolución socialista en Rusia también deben ser vistas como las cartas que indagan las condiciones de imposibilidad para la revolución socialista en Rusia el planteamiento de Marx era dialogando con Beraz Azulich y también con Danielson recordemos que quien traduce el capital al ruso es Danielson y forman parte ellos dos de los Naroniki Marx se cartea con Beraz Azulich y dice sólo es posible la transición en Rusia al socialismo si la revolución triunfa en términos internacionales si triunfa en Europa y la modernidad europea reestructurada porque no es cambiar las cosas pasar la tecnología europea a Rusia y entonces electrificación más obvia es el socialismo no el triunfo de la revolución en Europa permitiría a Rusia acceder a fuerzas productivas más avanzadas para vencer la escasez y la presencia de las comunas rurales un resto de comunismo del pasado que está aquí en Rusia podría permitir que Rusia transitara más rápido a una modernidad alternativa no pasó esto pero el hecho de que no pasara significa no sólo que la revolución fue derrotada en Europa también significa que las comunas rurales tenían que ser vencidas en la URSS y quien se encargó de la destrucción de las comunas rurales fue el estalinismo los archivos desclasificados después del derrumbe de la URSS han hecho ya implacable la prueba holodomor la peor hambre que se vivió una de las peores hambres que se vivió el siglo pasado donde aparecieron entre 1.5 y 4 millones de personas el hambre ucraniana no se debió nada más un intento de arrebatarle a los campesinos los granos para recanalizar la economía hacia la industria no nada más estaba en juego eso estaba en juego la propiedad privada del territorio bajo el Estado la estatalización que no es colectivización está mal llamarla colectivización la estatalización forzosa de la tierra generó revueltas en las comunas rurales y el estalinismo respondió con violencia político-destructiva y con hambre con violencia económico-anónima y las hizo valer holodomor es una prueba implacable inocultable la URSS no fue socialismo si queremos que el sueño de un mundo mejor se relance en el siglo XXI tenemos que hacer ajuste de cuentas con lo que fue holodomor los gulag redondearon las cosas mandar morir 10 millones de gentes en trabajos forzados a Siberia para hacer valer la estatalización de la tierra de las comunas rurales redondeó la ofensiva del estalinismo lo que Provaschensky llamaba la acumulación originaria socialista no era tal era una acumulación originaria de capitalismo despótico y en ese contexto los gulag redondearon un proceso de nacimiento de la modernidad capitalista en lo que se estaba ahí conformando como la URSS que de repúblicas socialistas soviéticas pues solo tenía en lo de socialistas el nombre en este sentido me parece que no sólo Auschwitz debe ser escudriñado de manera más profunda impugnando la complicidad de la nación alemana con el proyecto hitleriano además también hay que impugnar la historiografía pro-nazi a Nolte de ninguna manera Auschwitz fue una respuesta defensiva a los gulag y al terminar la guerra Hiroshima mostró el contundente fracaso de la visión de Hannah Arendt ni siquiera había que esperar mucho no hubo que esperar a Corea o a Vietnam Hiroshima y Nagasaki son la prueba contundente el capitalismo americano lanzó las bombas atómicas no para ganar la guerra la guerra estaba ganada la gran industria militar de Alemania estaba hecha pomada Alemania no tenía cómo mantener la guerra Hitler sabía mínimo un año antes que había perdido lo que teníamos allí era un mensaje contundente yo mando háganle como quieran al final de la guerra el ejército rojo definió las fronteras del segundo mundo del Elba al Yalú el resto Estados Unidos y en la medida en que el poder americano creció incluso ni eso porque Estados Unidos atacó el espacio histórico de la URSS visto así entonces debemos insistir en que lo que tuvimos en el siglo XX no sólo fue Auschwitz también fue Holodomor también fue Hiroshima como expresiones contundentes de la barbarie la modernidad convertida en el capitalismo hitleriano en fábrica de muerte nacimiento de la modernidad en la URSS la modernidad capitalista en la URSS convertida también en barbarie con Holodomor y con los Gulag y la modernidad convertida en modernidad atómica con la modernidad americana esto son los principales símbolos del siglo XX como el siglo de la barbarie el capitalismo del siglo XXI condujo la modernidad por trayectorias de devastación para que el marxismo crítico del siglo XXI se relance necesitamos superar la confusión que identifica modernidad y capitalismo no son sinónimos otra modernidad es posible y para lanzarla es decisivo que dejemos de insistir en atribuirle a la modernidad la legalidad que entrecruza progreso y devastación que es específicamente propia de la modernidad capitalista la modernidad capitalista entrecruzó progreso y devastación en Hiroshima entrecruzó progreso y devastación en Holodomor entrecruzó progreso y devastación en Auschwitz si queremos otro mundo en el siglo XXI esta influencia negativa que empezó con Heidegger se tiene que trascender el posmodernismo la expandió y así tenemos una especie de plataforma giratoria la modernidad tratada como fundamento de la dominación el problema no es el desarrollo de la técnica el problema es el modo en que el capitalismo se plasma en la técnica porque no nada más genera dominio formal en las relaciones sociales se plasma en la estructura de la técnica los objetos no son neutrales son lo práctico inerte decía muy bien Jean Paul Sartre el proyecto de progreso y devastación está plasmado en nuestra civilización material para recordar la fina expresión de Brudel si se ve así entonces emerge con toda su fuerza me parece el significado profundo de la ley general de la acumulación capitalista y la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia en Marx un creativo diálogo norte-sur es muy importante para lanzar para relanzar el marxismo crítico en el siglo XXI aquí un triángulo crucial el diálogo Brudel Wallerstein-Marx me parece que es muy fértil para pensar el significado profundo de estas leyes en la crítica de la economía política de Marx cuando Brudel en su obra más importante civilización material y economía y capitalismo piensa las leyes del capitalismo es muy importante el hecho de que él aborda estas leyes como un tren secular como una tendencia que atraviesa a los siglos del capitalismo la ley general de la acumulación capitalista la ley de atendencia descendente a tasa de ganancia de manera frecuente fueron leídas mal fueron leídas historicistamente la ley general de la acumulación capitalista fue leída como una ley del siglo XIX eso de que el progreso del capitalismo y su tecnología producía desempleo y pobreza eso era del siglo XIX dijo Bernstein desde finales del siglo XIX en el nacimiento de la época europea la ley general la ley de atendencia descendente a tasa de ganancia fue leída mal en los 30 gloriosos vino el auge y entonces presuntamente después de la guerra quedaba claro que ya no iba a haber caída de la tasa de ganancia y no ha sido así para entender estas leyes en Marx es muy importante leerlas como tendencias epocales como tendencias de una era y si se reconceptualizan como tendencias de una era entonces emerge algo más profundo que la explicación que Bernstein intenta dar del tren secular cuando Bernstein empieza la ley de atendencia descendente a tasa de ganancia la piensa como tendencia epocal esto es muy positivo pero coloca como fundamento de la caída de tasa de ganancia una presunta tendencia ascendente de la tasa salarial en la medida en que sucede la desruralización de la economía mundial y la población se concentra en las ciudades entonces habrá cada vez más fuerza política para pelear por el ascenso de los salarios directos e indirectos los servicios que el Estado tiene que brindar este ascenso del salario internacional conduce a la caída de la tasa de ganancia en verdad el primero que leyó la caída de la tasa de ganancia no fue Marx fue Ricardo y fue Ricardo no Marx quien atribuyó el ascenso del salario como fundamento de la caída de la tasa de ganancia y en la polémica de Marx con Ricardo queda claro que esto no existe el salario perfectamente puede ascender y la tasa de ganancia crecer no hay tal la caída de la tasa de ganancia no se debe a un inexistente ascenso de la tasa salarial así nos explica más bien esto es lo profundo que está en juego me parece al leer la ley general de la acumulación capitalista y la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia como tendencias epocales lo que se ve es la combinación esquizoide cada vez más amenazante de progreso y devastación la ley general de la acumulación capitalista no es una ley del siglo XIX es una ley dirigida a dar cuenta del capitalismo y su desarrollo global es una ley del siglo XXI si un tiempo le da la razón a Marx como el tiempo del mayor desarrollo tecnológico que produce el mayor ejército de reserva en términos internacionales ese es precisamente el siglo XXI tenemos el mayor desarrollo tecnológico en la historia del capitalismo y tenemos también la mayor plus población sobrante en la historia del capitalismo el siglo XXI le da la prueba a Marx no sólo es un problema de desigualdad como Piketty pretende con una muy mala lectura del capital es un problema de que el capitalismo conduce el progreso por trayectorias que significan la devastación del mundo humano de la vida siendo posible otras trayectorias de innovación de la técnica planetaria que pudieran colocarse al servicio del mundo humano de la vida el capitalismo impone trayectorias que combinan progreso y devastación de modo cada vez más amenazador no es que todo progreso sea sinónimo de devastación si fuera así estaríamos condenados a regresar a la época de las cavernas otro progreso es posible pero este progreso que impone la modernidad del capitalismo planetario lleva a un entrecruzamiento amenazante de progreso y devastación y si la ley general de la acumulación capitalista muestra que el progreso del capitalismo devasta el proceso de reproducción de la humanidad planetaria la ley de atendencia descendente a tasa de ganancia muestra que el capitalismo mundial necesita devastar al mismo capitalismo porque en la medida en que cae la tasa de ganancia el capitalismo necesita destruir para con la reconstrucción relanzar la tasa de acumulación la segunda guerra mundial mostró de modo implacable como es que el capitalismo contrarrestó la crisis del 29 en estos contextos cuando además se da disputa por la hegemonía mundial la necesidad de destructividad se duplica eso es lo que tenemos hoy una crisis de sobreproducción planetaria la crisis de la hegemonía americana y en el marco de la disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y la triple arianza euroasiática China Rusia e Irán es así como estamos teniendo un tiempo en el que vuelven a sonar los tambores de guerra la ley general de la acumulación capitalista y la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia necesitan ser reconceptualizadas aprendiendo del diálogo con Brudel como tren secular polemizando con Wallerstein que fue el primero que pensó la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia como tren secular pero lo hizo mal colocando la tendencia una falsa tendencia ascendente del salario como su plataforma tiene que ser repensada las leyes de la crítica de la economía política como tendencias epocales en las que se descifra el entrecruzamiento de progreso y devastación de la humanidad y progreso y devastación del capitalismo al final de la segunda guerra mundial el capitalismo tuvo un auge factible hoy tenemos la crisis ambiental mundializada y ya no es Estados Unidos el único que cuenta con juguetes nucleares el peligro el tiempo de barbarie del siglo XXI hereda del siglo XX es mucho más amenazador Marx está de regreso en el siglo XXI para impugnar el binomio capitalismo crisis pero también el binomio capitalismo barbarie por eso estamos volviendo otra vez a lanzar la mirada amarga pero al hacerlo hay que ir al fondo y entonces estas lecciones que lanzó por ejemplo Ernst Bloch en su fantástica obra El principio esperanza una obra que en verdad le cambia a uno la vida porque se trata de aprender a soñar es una obra monumental porque si algo hace Bloch es demostrar que otra modernidad es posible eso que Walter Benjamin llama la técnica lúdica la era de la segunda técnica donde la técnica no tiene por qué estar al servicio del sacrificio y la destrucción de la vida donde la técnica puede tener este adjetivo de lo lúdico porque el juego es una referencia metafórica para aludir a la invención de lo imposible Bolívar Echeverría decía que si Benjamin tuviera que pensar en las potencialidades históricas de la técnica lúdica no pensaría en cositas no nada más pensaría en los planes de desarrollo Benjamin empezaría en un mundo con tres soles con varias lunas Benjamin empezaría en lo imposible otra modernidad es posible para ser realidad imposible pero para eso hay que aprender a leer nuestra era en sus orillas eso que está aquí y ahora y que podemos arrebatarle al capitalismo que exige reestructurarlo para inventar otro mundo y que exige que nos autorrevolucionemos no vendrá ningún mesías la formulación benjaminiana del mesías que está en tu corazón es profundamente anti mesiánica no se trata de el mesías que vendrá a salvarnos a todos sólo si nos hacemos responsables de nuestra propia liberación otro mundo será posible esa formulación de benjamin de que el mesías es justo ese que duerme en tu corazón convoca a hacernos responsable de hacer realidad el cielo aquí y ahora otra modernidad es posible si nos autorrevolucionamos y despertamos nuestros mesías la modernidad lúdica y la autorrevolución del sujeto son fundamentos cruciales en la lucha que tenemos por delante para enfrentar la ley general de la acumulación la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia como las tendencias epocales que hacen del siglo XXI un siglo de la barbarie más amenazador que el siglo XX pero podemos justo intentar convertir el tiempo de barbarie en un tiempo de esperanza para eso necesitamos releer a Marx para impugnar la barbarie y para aprender a soñar de día a soñar despiertos muchas gracias